Capítulo 20. La Hora del Triunfo. Aviso especial, dijo el altavoz con tono pomposo. La dirección de la feria se complace en presentar al señor Homer L. Zuckerman y su famoso cerdo. El camión que trae este extraordinario animal está ahora aproximándose al recinto. Tengan la bondad de echarse hacia atrás y hacerle paso al camión. Dentro de unos momentos el cerdo será descargado en la zona especial de exhibición frente a la gran tribuna. Dejen sitio para que pase el camión. Gracias. Homer tembló cuando oyó aquellas palabras. Se sentía feliz pero mareado. El camión avanzaba lentamente. Lo rodeaba el gentío y el señor arable tenía que conducir con mucho cuidado para no atropellar a alguien. Por fin consiguió llegar hasta la caseta de los jueces. Avery saltó al suelo y abrió la puerta trasera. Estoy muerta de miedo, murmuró la señora Zuckerman. Son cientos de personas las que nos miran. Ánimo, respondió la señora arable. Esto es divertido. Descarga el cerdo, por favor, dijo el altavoz. Todos a un tiempo, chicos, dijo el señor Zuckerman. Varios hombres salieron del gentío para ayudar a levantar la jaula. Avery era el que más entusiasmo ponía en la tarea. Métete la camisa por dentro, Avery, gritó la señora Zuckerman. Y apriétate bien el cinturón. Se te están cayendo los pantalones. ¿No ves que estoy ocupado? Replicó Avery molesto. Miren, gritó Fern señalando. Allí está Henry. No grites, Fern, dijo su madre, y no señales. Por favor, ¿puedes darme dinero? Preguntó Fern. Henry me invitó a subir otra vez a la rueda, pero me parece que ya no le queda dinero. Se lo gastó. La señora arable abrió su bolso. Toma, dijo. Aquí tienes cuarenta centavos. No te pierdas. Y vuelve pronto para reunirte con nosotros. Feren echó a correr en busca de Henry, abriéndose paso a empellones entre la gente. Ahora están sacando de la jaula al cerdo de Zuckerman, tronó el altavoz. Esperen el próximo aviso. Templeton se acurrucó bajo la paja en el fondo de la jaula. ¡Cuánta tontería! Murmuló la rata. ¡Qué escándalo por nada! Carlota descansaba en lo alto del corral, sola y silenciosa. Con sus dos patas delanteras, abrazaba el saco de huevos. Carlota podía oír todo lo que decía el altavoz. Aquellas palabras le dieron valor. Esta era la hora de su triunfo. Cuando Wilbur salió de la jaula, el gentío aplaudió y gritó. El señor Zuckerman se quitó la gorra y se inclinó. Lurvie extrajo del bolsillo su enorme pañuelo y se secó el sudor de la nuca. La nuca es el cuello. Y se estaba secando el sudor con un pañuelo. Avery se arrodilló en el polvo junto a Wilbur, frotándolo y presumiendo. La señora Zuckerman y la señora Arable permanecieron en el estribo del camión. —Señores y caballeros —dijo el altavoz—, les presentamos ahora al distinguido cerdo del señor Homer L. Zuckerman. La fama de este animal, singular, ha llegado a los últimos rincones de la tierra, atrayendo a muchos turistas hasta nuestro gran estado. Muchos de ustedes recordarán aquel inolvidable día de verano en que aparecieron misteriosamente unas palabras en la telaraña del granero del señor Zuckerman, llamando la atención de residentes y visitantes sobre el hecho de que este cerdo era algo por completo fuera de lo común. Este milagro jamás ha sido totalmente explicado, aunque hombres instruidos visitaron el corral de Zuckerman para estudiar y observar el fenómeno. Según un último análisis, simplemente sabemos que en este caso se trata de fuerzas sobrenaturales y que todos debemos sentirnos orgullosos y agradecidos. En palabras de la telaraña, señoras y caballeros, ¡vaya cerdo! Wilbur se ruborizó, se mantenía perfectamente inmóvil y trató de ofrecer un aspecto inmejorable. —¡Este magnífico animal! —continuó el altavoz— ¡es verdaderamente magnífico! Fíjense, señoras y caballeros, adviertan la tersura y la blancura de su piel. —¡Observen ese cuerpo sin manchas y el saludable tono rosáceo de sus orejas y de su hocico! —¿Ha sido el baño de leche cruda? —humoró la señora Arable a la señora Zuckerman. —Adiertan el aspecto radiante de este animal. Recuerden luego el día en que apareció claramente la palabra radiante en la telaraña. —¿De dónde procedía esa misteriosa escritura? —No de la araña, de eso podemos estar seguros. Las arañas son muy diestras en tejer sus ruedas, pero no hace falta decir que las arañas no saben escribir. —¿Cómo que no saben escribir? ¿Cómo que no saben? —mumoró Carlota para sí misma. —Señoras y caballeros, prosiguió el altavoz, no quiero privarles más de su valioso tiempo. En nombre de los organizadores de la feria, tengo el honor de otorgar al señor Zuckerman un premio especial de 25 dólares, junto con una medalla de bronce convenientemente gradada como muestra de nuestro aprecio por el papel desempeñado por este cerdo. —Este cerdo radiante, magnífico y humilde, al haber atraído a tantos visitantes a nuestra gran feria del condado. A medida que se sucedía este discurso largo y lisonjero, Wilbur se había sentido cada vez más mareado. Cuando oyó que el lentío comenzaba de nuevo a gritar y aplaudir, se desmayó de repente. —¡Puf! Sus patas se aflojaron, su mente se quedó en blanco y cayó al suelo, inconsciente. —¿Qué sucede? —¿Qué sucede? —preguntó el altavoz. —¿Qué es lo que pasa, Zuckerman? ¿Qué le ocurre a su cerdo? —Avery se había arrollidado junto a la cabeza de Wilbur, frotándole. El señor Zuckerman daba vueltas alrededor, abanicándolo con su gorra. —¡Está bien! —gritó el señor Zuckerman. —Le dan estas cosas. Es modesto y no puede resistir las alabanzas. —¡Bueno, no podemos dar un premio a un cerdo muerto! —dijo el altavoz. —¡Jamás se ha hecho una cosa así! —¡No está muerto! —rugió el señor Zuckerman. —¡Se ha desmayado! —se turba con facilidad. —¡Lovie trae agua! —Lovie salió a la carrera del área de exhibición y desapareció. —¡Ahí está Wilbur, desmayado! —Templeton, jalando de su colita y Avery. —Templeton asomó la cabeza entre la paja. Advirtió que el extremo del rabo de Wilbur estaba a su alcance. Templeton se sonrió. —¡Yo me encargaré de esto! —dijo, lanzando una risita. —Se llevó a la boca el rabo de Wilbur. —¡Ahí está! —Templeton puso en su boca el rabito de Wilbur. —Y lo mordió. —Aquí está. —Lo mordió como ella era capaz de morder. —El dolor reanimó a Wilbur. —En un santiamén se puso en pie. —¡Uf! —chilló. —¡Hurra! —gritó el gentío. —¡Se ha puesto en pie! —¡El cerdo se ha puesto en pie! —¡Buen trabajo, Zuckerman! —¡Vaya cerdo! Todo el mundo se sintió satisfecho. El señor Zuckerman era el más complacido de todos. Suspiró aliviado. Nadie había visto a Templeton. La rata había realizado muy bien su tarea. Entonces, aquí están, dándole el premio de los 25 dólares al señor Zuckerman, con Avery y Wilbur con su medalla de bronce. Y entonces, uno de los jueces subió al área de exhibición con los premios. Entonces, este que está aquí, entregando el premio, es el juez. Entregó al señor Zuckerman dos billetes de 10 dólares y uno de 5. Luego, pasó la cinta de la medalla por el cuello de Wilbur. Después, estrechó la mano del señor Zuckerman mientras Wilbur se ruborizaba. Avery tendió su mano y el juez se la estrechó también. El gentío gritó. Un fotógrafo retrató a Wilbur. Una gran sensación de felicidad se apoderó de los Zuckerman y de los Arable. Este era el momento más importante en la vida del señor Zuckerman. Resultaba tremendamente satisfactorio ganar un premio delante de tanta gente. Cuando metían a Wilbur en la jaula, llegó Lurby con un tubo de agua y los ojos fuera de las órbitas. Sin tutubear un segundo, arrojó el agua sobre Wilbur. En su excitación, falló el objetivo y el agua cayó sobre el señor Zuckerman y Avery. Quedaron empapados. ¡Por el amor de Dios! Tronó el señor Zuckerman calado hasta los huesos. ¿Qué te pasa, Lurby? ¿No ves que el cerdo está bien? —¡Usted me dijo que trajera agua! —dijo Lurby sumisamente. —Pero no te pedí que me dieras un baño —repuso el señor Zuckerman. El gentío rompió en risotadas. Finalmente, el señor Zuckerman tuvo que reírse también. Y desde luego, Avery lo entusiasmó verse tan mojado y en el acto empezó a comportarse como un payaso. Hizo como que se le duchaba. Entre mueca y mueca dio vueltas frotándose en los sobacos con un imaginario jabón. Y luego se secó con una imaginaria toalla. —¡Avery, quieto! —gritó su madre. —¡Deja de hacer el tonto! Pero al gentío le gustó aquello. Avery solo oyó los aplausos. Le gustaba ser un payaso en una pista, viéndolo todo el mundo frente a la tribuna. Cuando descubrió que aún quedaba un poco de agua en el fondo del cubo, lo alzó en el aire. Se vertió el agua y volvió a hacer muecas. Los chicos de la tribuna lanzaron gritos para demostrar su satisfacción. Y por fin las cosas se calmaron. Robert se fue cargado en el camión. Avery fue sacado del área de la exhibición por su madre y colocado en el asiento del camión para que se secara. El vehículo conducido por el señor Arable regresó lentamente al corral. Los pantalones mojados de Avery dejaron una gran mancha húmeda en el asiento.